Me he agradecido de ti Señor por lo que hiciste con tu amor Me has transformado con tu perdón, yo te agradezco mi salvador Cambiaste mi pena y mi dolor Cuando pienso en lo mucho que me hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que me hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, 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 correr Quiero correr, 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 correr Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me dieron Quiero gritar, 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 gritar Quiero gritar, 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 gritar ¡Dios, un hombre! Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero correr, correr Cuando pienso en lo mucho que él hizo por mí Cuando pienso en el día que me libero Quiero danzar, 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 danzar Quiero danzar, 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 danzar Quiero cantar, 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 cantar Quiero cantar, 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 cantar Oh si señor Quiero gritar, gritar, gritar Gritar Oh si señor Aleluya Santo, Santo, Santo eres A su nombre y a su nombre Hermano tenga la bondad de tomar su asiento Seamos todos bienvenidos en esta noche Que bueno estar aquí alabando a Dios Teniendo comunión con Él Amén hermanos Seamos todos bienvenidos Vamos a meditar en la palabra Y quiero invitarle que abra su Biblia por favor En el libro de los Salmos Vamos a mirar el Salmo número 11 Y leemos versículo Desde el 4 hasta el 7 Vamos a leer la palabra y la leemos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Tenemos hermanos Salmo número 11 versículo 4 al 7 Bendito sea el Señor Dice así la palabra de Dios El Señor está en su santo templo El trono del Señor está en los cielos Sus ojos contemplan Sus párpados examinan a los hijos de los hombres El Señor prueba al justo y al impío Y su alma aborrece al que ama la violencia Sobre los impíos hará llover carbones encendidos Fuego, azufre y viento abrazador Será la porción de su copa Pues el Señor es justo Él ama la justicia Los rectos contemplarán su rostro Amén Gloria a Dios Inclina su rostro por favor hermano Y oremosle a Dios Y digámosle Háblame Dios mío en esta noche Poderoso Dios En esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo Queremos pedirte que hables al interno de nuestro corazón Que tu palabra corra y sea glorificada en gran manera Que cada uno de los que oímos tu palabra Seamos edificados en ella Señor Yo me sujeto a la dirección de tu Espíritu Santo Me someto a la instrucción tuya Señor Toma mis labios, toma mi intelecto Para que de mi boca solamente pueda salir palabra tuya Y no palabra de hombres Me sujeto, me someto a la dirección de tu Espíritu Háblanos Dios por tu palabra A través de tu Espíritu Santo Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén Y Amén Aleluya Me llama la atención aquí hermano Cuando Él dice que está en su Santo Templo Y el trono del Señor está en los cielos Y cuando dice sus ojos contemplan Sus párpados examinan a los hijos de los hombres Sus párpados examinan a los hijos Pregúntenle a la persona que tiene a su lado Si alguien tiene a su lado Dígale tú eres hijo de Dios Pregúnteselo Eres un hijo de Dios Aleluya Porque Dios hermano examina a los que somos hijos Ahora ahí está la situación Él nos va a examinar a todos los que nos llamamos hijos de Él Así que si usted Ha sido examinado por Dios Alégrese Dios Lo ha considerado Como su hijo Amén Amén hermanos Así como en la vida cotidiana hermano Cuando hay un padre que ama a su hijo Está pendiente De lo que Él hace De lo que no hace De sus logros De sus derrotas Asimismo Dios está interesado En examinarnos a nosotros Fíjese Examinarnos Aunque Aunque muchos no les gusta ser examinados A muchos no les gusta que Que se nos examine Pero La primera razón por la cual la gente Le teme a los exámenes Es porque no sabe que es un examen Esa es la situación No sabe cuál es el propósito De los exámenes Y no son para avergonzar a nadie No No son para reprobar a nadie No son para desechar a nadie Miremos hermano Que es un examen Un examen Es inspeccionar Percibir Considerar Mostrar Penetrar Para examinar Íntimamente Eso es un examen Investigar Podríamos decir que Es Bueno Lo que Dios quiere A través de un examen Es una inspección Íntima Penetrar en lo más Ser En lo más íntimo De nuestro ser Para podernos Evaluar Quien realmente Nosotros somos Examinándolo todo Aleluya Eso es lo que hace Dios Para que hermano Para ser aprobado O reprobado O ser juzgado Cuando el examina Hermano va a mirar En nosotros Todo lo que Lo que realmente Todo lo que realmente Somos Y es necesario Que haya un examen Mira hermano Cuando a uno le duele algo Y físicamente Y uno va al médico Le dice bueno Me está pasando esto Me duele esto Y lo otro Y el médico bueno Pues como por encima Nos palpa Hace una oscultación En nosotros Y bueno Dice Creo que usted Tiene esto O algunos Son como más osados Dicen no usted tiene esto Y le vamos a mandar esto Pero Pero los médicos Que Que tienen una Una buena ética Ellos más o menos Investigan Saben Lo que de pronto Le puede estar pasando A uno Pero se aseguran Dice Hay que mandarle Un examen Porque por encima Uno lo mira Dice bueno Si yo pienso Que es esto Puede ser El hígado El riñón El estómago Que se yo Pero el médico El médico consciente Dice vamos a hacer un examen Y entonces le manda Un examen Y el examen Que hace hermano Le miran Lo de acá adentro Si es por medio De la sangre O Por rayos X Una tomografía Que se yo Pero lo investigan Ya por dentro Y miran Para llegar Llegar Al Al Foco del problema Y entonces Cuando el médico Ya le llegan Los exámenes Entonces ya mira Y dice Ah si Usted tiene esto Vamos a tratarle En este problema Y ya con Con toda la seguridad Del caso Un examen Le han hecho Un examen Hermano sabe Que Dios Nos examina Continuamente Hay algunos Tipos de exámenes Que hay Por ejemplo En Proverbios 4 Versículo 26 Y el versículo 27 Hermano dice La Biblia Examina la senda De tus pies Y todos tus caminos Sean rectos No te desvíes A la derecha Ni a la izquierda Aparta tu pie Del mal Aleluya Miren hermanos Aquí nos está hablando De un autoexamen Amén Nos habla de un autoexamen Ese sería El primer tipo de examen Que nosotros Podemos entrar El autoexamen Dios Nos da a cada uno La oportunidad De que Nos autoexaminemos Para que Para que podamos Corregir lo malo Que pueda haber En nuestras vidas Y esta es la primera Oportunidad Que Dios nos da A nosotros Para que podamos Desechar lo que nos sirva En nuestras vidas Quien más Que nosotros A nosotros mismos Nos conocemos Lo que hay En nuestra mente Lo que hay En nuestro ser Lo que hay En nuestro intelecto Lo que hacemos Lo que no hacemos Bueno nos conocemos Muy bien Y cuando Nos autoexaminamos Pensando en el Señor Hermano vamos a encontrar Algunas cosas Que no convienen En nuestra vida Y entonces el Señor Dice que hay que Renunciarlo Él dice aparta Tu pie del mal Cuando yo me doy Cuenta en un autoexamen Que algo está pasando De mal Yo hermano Si soy consciente Voy a renunciar Es como cuando En lo físico Hermano Nos comienza A doler O a pasar alguna cosa Uno como que Comienza a autoexaminarse ¿Verdad? Porque uno no va A ir al médico Y le dice Médico Me duele Y el médico Le va a decir ¿Dónde le duele? No sé Pero ahí Por ahí Alguna parte Me está doliendo No Uno va y le dice Mire Me duele aquí ¿Por qué uno le dice? Porque uno se ha tocado Se ha palpado De pronto uno se siente Todo hinchado Aquí estoy hinchado Porque uno Se ha autoexaminado Hermano Es el primer paso Que nosotros tenemos que hacer Y es el primer tipo de examen Que hay bíblicamente La 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 Hermano El ser autoexaminado Que nosotros mismos Nos podamos mirar Y cuando encontramos algo malo Hay que Hay que renunciar Él dice Aparta tu pie Del mal El segundo examen Que podemos mirar aquí En Jeremías 6 Versículo 27 Otro tipo de examen Primero el que nosotros Nos hacemos A nosotros mismos Segundo Segundo Jeremías 6 27 Dice Por fortaleza Te he puesto En mi pueblo Por torre Conocerás Pues y examinarás El camino De ellos Hermano Aquí habla De el examen Que hacen los siervos Cuando pone Torres En lo profético Está declarando Personas Que el mismo Delega Él dice Por fortaleza Te he puesto En mi pueblo Por torre Conocerás Pues y examinarás El camino De ellos Hermano Dios ha puesto A los siervos Para que Para ponerlos Por torres En medio De su pueblo Es una figura De los siervos Que Dios Está levantando Y está Hermano Para hacer esto Ahora le pregunto ¿Está dispuesto A dejarse examinar Por los siervos? Hermano Cuando un siervo Por la palabra Suelta la voluntad De Dios Y comienza Esa palabra A redarguir Mi ser Mi mente Mi intelecto Mi corazón Y decimos Uff si esta palabra Me está Me está hablando Hermano Es Dios A través del siervo Que está Está examinando Nuestra vida No sé si a usted Le ha pasado A mí me ha pasado Muchas veces Cuando escucho Predicar a un siervo Del Señor Y esa palabra Comienza a traspasar Mi corazón Y yo digo Dios mío Me está hablando Dios Me está tocando Me está Me está redarguyendo Si eso es verdad Hermano Dios está usando A un siervo Para examinarnos Para que nos demos cuenta En donde puede estar El mal Y cuando el siervo Nos examina Nos corrige Nos corrige Por la palabra Entonces Comencemos a darle Gracias a Dios Amén Y el tercer Y el tercer Tipo de examen Dice el salmo 139 Versículo 1 Hasta el 6 Se lo voy a leer Hermano Rápidamente Dice salmo 139 Versículo 1 Al 6 Oh Jehová El conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender Hermano El tercer examen Es el que Dios Hace Personalmente Con nosotros Amén Pero este examen Viene después Después de los otros Dos Primero El autoexamen Luego el examen Que hacen los siervos Por la palabra Cuando la suelta Y luego Dios examina Personalmente El salmista Dice Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Hermano Él conoce A más de que nosotros Nos conocemos A nosotros mismos Que nadie Hermanos Puede conocer Solo Dios Puede ya Conocernos Íntimamente Lo que nosotros somos Él dice Tú has conocido Mi sentarme Mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Mire hermano Él conoce Lo que hacemos Diariamente Desde que nos levantamos Hasta que anochecemos Y aún hasta en el sueño Nos está cuidando Hermano Él conoce Todo Nuestro levantar Nuestro sentar Y Él dice Que conoce Y has entendido Mis pensamientos Él conoce Lo que estamos pensando Por eso es que Que muchas gente No pueden recibir La bendición completa Porque son examinados Por el Señor Y encuentra Que sus pensamientos No van de acuerdo Los pensamientos De Dios Por eso está El primero Autoexamen Que nosotros Podamos decir No hay que cambiar Esto Tengo que cambiar Tengo que dejar De hacer esto Luego hermano La palabra Que sueltan Los siervos Y que nos Nos examinan Nuestro ser Espiritual Y luego viene El examen De Dios Hermano Que Él nos Conoce Conoce Todos nuestros Pensamientos Hace Escrudiñado Dice la palabra Mi andar Y mi reposo Que hermano Ni un solo Segundo Se le escapa De nuestra vida Y todos Nuestros caminos Son conocidos Delante de ti Hermano Él conoce Todo Amén Mire Dice que Conoce Aún Hasta la palabra Que vamos A decir Desde antes Que salga De nuestra boca Y el Señor Sabe Lo que vamos A hablar Así es Dios Hermano Amén Ahora Veamos Hermano El propósito Del examen De Dios ¿Cuál es El El Propósito Segundo De Corintios 13 Versículo 5 Y 6 Dice la palabra Segunda De Corintios 13 Versículo 5 Y 6 Poneos A prueba Para ver Si estáis En la fe Examinaos A vosotros Mismos O no Reconocéis A vosotros Mismo Que Jesucristo Está en vosotros A menos De que en verdad No penséis La prueba No paséis La prueba Mas espero Que reconoceréis Que nosotros No estamos Reprobados Hermano Dios examina Para que Para Para estar Conscientes En que Situación Nosotros Nos encontramos Para Concientizarnos En donde Estamos Cuando no Viene un examen Hermano De parte De Dios La gente Se confía De que De que va Bien Pero dice Dice Hermano Esta escritura Para ver Si realmente Estamos En la fe Cuando somos Examinados Por Dios El propósito Es que Usted y yo Podamos entender Que estamos En la fe Que recuerde Que sin fe Es imposible Agradar a Dios Ahora habrá Muchos creyentes Muchos Muchos Asistentes A la iglesia Del Señor Al cuerpo De Cristo Pero si no Tienen fe Hermano No pasa Nada En ellos No está Sucediendo Nada Por eso Es que Vienen los Exámenes Viene el examen De Dios Para Para que Al ser Examinado Por el Señor Yo pueda Tomar Conciencia De que Realmente Estoy En la fe O no Estoy En la fe Hermano Es que Estar en el Pueblo De Dios Es movernos Por la fe Nos debemos De mover Por la fe Hacemos Mover La mano De Dios Sobre Nuestras Vidas Es por La fe Porque Comenzamos A declarar Las cosas Que no Son Como que Si fueran Y eso Lo hacemos Por la fe Hermano Pero si Yo no Hago Esto Entonces Quiere Decir Que no Estoy Metido En el En el Cuerpo De Cristo Donde Se mueve Verdaderamente La fe Y ahí Es donde Debo De Preocuparme Hermano Si no Hay fe Es Difícil Es Difícil Agradar Señor Entonces Es por Eso Que Dios Examina Para que Nosotros Podamos Realmente Entender Donde Estoy Yo parado Estoy parado En la fe O sencillamente Estoy asistiendo A una religión Y me he vuelto Un religioso Hermano Nosotros No somos Religiosos Somos hijos De Dios Que nos movemos Por la fe Porque el justo Por la fe Vivirá Amén A su nombre Aleluya Ahora Primera de Corintios Capítulo 1 Versículos 6 Y 7 Me dice aquí La palabra Así como El testimonio Acerca de Cristo Fue Confirmado En vosotros De manera Que nada Os falte En ningún Don Esperando Ansiosamente La revelación De nuestro Señor Jesucristo Aleluya Después del Examen Hermano Viene la Bendición Los dones La revelación De Dios Sobre Sobre Nuestras Vidas Hermano Es necesario Que nosotros Podamos entender Que si Dios Me está examinando Es para que Para que Nosotros Al ser examinado Nos demos cuenta De cualquier cosa Negativa que hay En nuestra vida La desechemos Y entonces Luego viene La bendición La bendición Dios no puede Derramar la bendición En un vaso Que está Impuro No lo puede hacer A cuando Él lo quiere Lo quisiera Hacer Pero no Lo puede hacer Se va En contra De su naturaleza Dios va A derramar Su bendición Su bendita Presencia Sobre un vaso Que le honre Al Señor Y para hacer un vaso Que le honre A Dios Es que Nos hayamos Examinado Nos hayamos Dejado examinar Y al encontrar Las fallas Nosotros Nos limpiemos De ello Ya Cristo Hermano Determinó Una limpieza Para Para todo Ser humano A través Del sacrificio Que hizo Cristo En la cruz Del Calvario El derramamiento De su sangre Hermano Trajo limpieza A nuestras vidas Y desde ahí En adelante Usted y yo Tenemos que cuidar De que sigamos Siendo vasos Limpios Amén Necesitamos Seguir Cuidando Nuestra vida Que seamos Vasos De honra Si somos Un vaso De honra El Señor Va a estar Derramando Continuamente La bendición Y seremos Gente Bendecida Amén Hay mucha gente Hermano Que no puede decir Soy un bendecido En verdad ¿Por qué? Porque todavía Lleva en su vida Muchas cargas Muchos problemas Muchas ataduras Muchas dificultades Una vida Muy difícil De llevarla Y eso Que es cristiano Hermano No Nosotros Ahora Hemos venido Hacer vasos De honra Donde la bendición Continuamente Debe estar Siendo Derramada Sobre nuestras Vidas Amén Aleluya Ahora En tercer lugar Primera de Corintios 3 Versículo 1 Al 3 Me dice La palabra Así que yo Así que yo hermanos No puedo hablaros Como espirituales Sino como A carnales Como a niños En Cristo Os di a beber leche No alimento sólido Porque todavía No podíais Recibirlo En verdad Ni aún Ahora podéis Porque todavía Sois carnales Pues habiendo Celos y contiendas Entre vosotros No sois carnales Y andáis Como hombres Que tremenda Palabra Que está dando Pablo La iglesia De acuerdo Al examen De Dios De lo que Él Haya encontrado En nuestras Vidas Él va A decidir Como nos Va a hablar Pablo Dice Os di a beber Leche No alimento Sólido Porque todavía No podíais Recibirlo En verdad Ni aún Ahora lo podéis Recibir Porque todavía Sois que Carnales Hermano Cuando hay Un examen De parte De Dios Y él Encuentra Que todavía Somos Carnales No puede Haber Una 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 revelación Profunda De la palabra Hay mucha gente Que dice Yo tengo Una revelación Profunda De la palabra Pero si son Carnales Como puede Dios Hablarles Como puede Dios Revelarles No entiendo Eso O no estoy De acuerdo Con alguien Que diga Ser Que diga Ser Muy entendido De la palabra Que ha Profundizado La palabra Pero si sigue Siendo carnal La palabra Dice Todavía no les Puedo hablar Porque sois Carnales Y andan Como hombres Naturales Para que Dios Me pueda revelar Las cosas Profundas Secretas De él Yo necesito Ser un vaso De honra Que haya sido Examinado Por el Señor Y en ese examen Encontrar las fallas Y yo renunciar A esas fallas Entonces cuando Él mira Que soy un vaso De honra Va a decidir Cómo me va a hablar Me va a hablar Como un bebé O me va a hablar Como a un A una persona Madura En la fe O me va a hablar Como a carnal Hermano Porque a veces El Señor Tiene que hablar Como carnales Y nos exhorta Y nos habla Y a veces Entre carnales Que estamos Hermano Decimos Ah ya está Harto Esta cuestión De que Solamente Lo vienen regañando En la iglesia No haga esto No haga lo otro Proíbale esto Es que no estamos Tratando de prohibirle Nada Estamos tratando De que aquí Crezcamos Para que sea Dios Quien nos revele Nos hable Nos enseñe Y digamos Aleluya Ahora si entiendo Lo que debo de hacer Y lo que no debo de hacer Amén Amén hermanos Aleluya Entonces El examen Es para Que de acuerdo Al examen Que nos hagan Nos van a poder hablar Nos va a hablar El Señor Si todavía Soy un bebé Entonces Me va a hablar Como a bebé Si soy un carnal Entonces Me va a hablar Como un padre Que exhorta Y siempre será Una palabra De exhortación Para que Para que yo salga De esa carnalidad Pero si soy Un espiritual Me va a hablar Como gente madura Y me revelará Cosas grandes Secretas De Dios Y diremos Aleluya Que precioso Es esto Profundizar En la palabra Es maravilloso Hermano Es maravilloso Mire cuando Uno aprende A nadar Uno aprende Es A estar Por encima Del agua Y con el miedo De que se va a hundir Pero ahí está Uno aprendiendo Ahí con su Nadadito De perro Hermano Está aprendiendo A nadar Bueno Por lo menos Ya no se ahoga Pero que hace Hermano Intenta No hundirse Pero cuando Ya se vuelve Diestro En manejar El agua Nadar Que hace Hermano Puede Refundir Sumergir Es cuando ya Podemos jugar A tirar la moneda Y al que primero La saca Tira la moneda Y se refunde Y uno la busca Sabe manejar Y sale Se vuelve Experto Hermano Así es la palabra De Dios Si nosotros Todavía no hemos Madurado En lo espiritual Andamos ahí Por encimita Hermano Por la palabra De encimita Y medio Para sobrevivir Pero cuando Maduramos Podemos Sumergirnos En las profundidades De la palabra Y allí Encontramos La preciosa Revelación De Dios Nos volvemos Diestros Hábiles En lo espiritual Y ya no andamos Cayendo Y recayendo Y esto Y que luchas Hermano La gente Algunos hay que Lanzarles El salvavidas Para que no Se ahogue Y se muera Cuando nos Volvemos Maduros El Señor Nos habla Nos lleva A las profundidades Y allí Recibimos Revelaciones Grandes Amén Hermanos Así es que Usted va a decidir Hermano Cómo le va a hablar Dios Si usted Se ha hecho Un buen examen Ha dejado Que Dios Le haga Un buen examen Y ha encontrado Lo malo Y ha desechado Todo eso Dios Le va a hablar Como espiritual Y lo va a llevar A las profundidades De la palabra Y le va a mostrar Cosas maravillosas Bendito sea el Señor Amén Ahora hermano Cómo es el examen De 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 los hijos De Dios Santiago 2 Verso 14 Al 18 Dice la palabra De que sirve Hermanos míos Si alguno dice Que tiene fe Pero no tiene obras ¿Acaso puede Esa fe salvarle? Si un hermano O una hermana No tiene ropa Y carecen Del sustento diario Y uno de vosotros Le dice Id en paz Calentaos Y saciaos Pero no Le dais Lo necesario Para su cuerpo De que sirve Así también La fe Por sí misma Si no tiene obras Está muerta Pero alguno dirá Tienes Fe Y yo te Y yo tengo Obras Muéstrame tu fe Sin las obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis Obras En diversas ocasiones Las escrituras Encontramos esta palabra Muéstrame Muéstrame Aquí Aquí en Santiago 2.18 Dice Pero alguno dirá Tú tienes fe Y yo tengo Obras Muéstrame Tu fe Sin las obras Y yo te mostraré Mi fe Por mis obras Muéstrame Tu fe Hermano El examen El examen Que el Señor Hace Es Que nosotros Le mostremos La fe Que tenemos Señor dice Muéstrame Muéstrame tu fe Muéstrame Por tus obras Aleluya Cuando nosotros Le estamos Mostrando La fe Al Señor Él va a decir Pasaste el examen Pero si no Le mostramos La fe Hermano Vamos a ser Reprobados En el examen Nos van a volver A mandar A repetir El año La fe Yo tengo Que mostrarla Y como la voy A mostrar Ah yo sé Lo que es la fe La fe Es la certeza Y la convicción De lo que uno Espera Se sabe el versículo Wow Que bien Pero la Biblia No dice Que solamente Hay que mostrárselo Por el versículo De memoria La Biblia dice Muéstrame Tu fe Por tus Obras Como estoy Obrando Como me estoy Moviendo Como yo me estoy Me estoy Dirigiendo En esta vida Como es Mi obrar Como es Mi caminar Lo muevo Por la fe O todavía Ando dudando Todavía Ando diciendo Ay y ahora Que hago Por donde me voy Que haré Quien me podrá Ayudar Hermano Mis obras Van a demostrar Delante del Señor Y yo voy a decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Yo lo puedo Hacer No voy a fallar Porque Dios Me manda hacerlo Y lo voy a hacer Y ahí voy a salir Adelante Él va siempre Conmigo Esa es mi fe Y cuando el Señor Dice Este me está Reconociendo Pues vamos a ayudarlo Él está declarando Que yo lo voy a ayudar Pues lo voy a ayudar Pero si alguno Está diciendo Quizás Me vaya bien Y hasta le preguntan A Dios Señor Si tú quizás Me vaya bien Ay Dios bendito El Señor Creo que se va a enogar Con una Con una declaración De esa Que le digan Al Señor Ay quizás Me vaya bien Señor Con la ayuda Que tú me has dado Quizás Me vaya bien No Ya no Está perdido Yo no puedo Decirle a Dios Con la ayuda Que me has dado Quizás con esto Ya salga De este problema No Ustedes van Tienen que declararlo Por las obras Y decir Me va bien En todo lo que yo haga Porque todo lo que hará Mi mano Será prosperado Lo dice la palabra Pues la palabra Está escrita Y yo la voy a declarar Por la fe Y voy a hacer De que esta palabra Sea viva No simplemente Una letra Hay mucha gente Que mira la Biblia Como letra Usted y yo Tenemos que verla No como letra Solamente Sino una palabra Que tiene vida Que tiene vida Entonces yo voy a Declarar esta palabra Viva Y así será hecho Amén Aleluya Ahora Dios examina Entonces nuestra fe Tito 2 Versículos 7 y 8 Dice Muéstrate en todo Como ejemplo De buenas obras Con pureza De doctrina Con dignidad Con palabra sana E irreprochable A fin de que El adversario Sea avergonzado Al no tener Nada malo Que decir de nosotros Aleluya Hermano El examen Que Dios nos hace Es para que nosotros Le mostremos Con pureza De doctrina Dios examina Nuestra doctrina Él está examinando La doctrina Que estamos manejando La doctrina Que es la instrucción Que nosotros tenemos De cómo vivir En esta vida De una manera espiritual Si nos adoctrinaron Bien Si nos están Dirigiendo bien Si hermano Nos han mostrado Cómo vivir bien Lo voy a hacer Por mi vida Voy a mostrar Mi doctrina Que es Pura La instrucción Que yo he recibido Va a ser Pura Dios examina La doctrina Que hablamos Y vivimos Porque nosotros Tenemos que hablar Palabra Sana E irreprochable Aquí la Biblia Dice El diablo Será avergonzado Al no tener Nada malo Que decir De nosotros Hermano Cuando yo soy Bien instruido Cuando yo estoy Bien adiestrado Eso es doctrina Tengo una buena Doctrina Hermano Mi comportamiento Será siempre Excelente En toda forma Y donde quiera Que vayamos No solamente Aquí en la iglesia Aquí hermano Todos Tenemos buena doctrina Nos tratamos bien Nos miramos bien Estamos mire Quieticos Calladitos Escuchando la palabra Pero Somos así De bonitos Afuera En la vida En la vida Secular Somos igual O allá afuera Nos enrolamos En esa contaminación Del mundo Donde hay mentira Donde Donde hay Pleito Vamos a mostrarle al Señor Cuando Él nos examine Mi doctrina Que está basada En la palabra De Dios Y la voy a demostrar Con mi vida Con mi forma De ser Amén Que no sea cosa Como Algunos Por allá En otros lados Dicen Bueno Ya voy prosperando Antes pecaba Todos los días Hoy pasando Un día Ya estoy pecando Pues sigue siendo Lo mismo De pecado Cuando tengo Una doctrina Pura Me doy cuenta Y digo Voy a vivir Ahora bien Y será Y será posible En mi ser Desechar Lo que se llame Pecado Ay es que este Diablo Como me tiente Y por eso es que caigo No le eche la culpa Al diablo Eche la culpa A usted mismo Si cae en pecado Porque usted Ahora tiene Doctrina Tiene instrucción Y sabe lo que tiene que hacer Es más Si el diablo Lo tentaría Dios dice No voy a permitirle Al diablo Que te tiente Más de lo que Pueda soportar Ah entonces No hay disculpas Muchos dirán Es que fui tentado Caí Que desgracia La mía Ay oren por mi Para que el diablo No me vuelva a tentar No hermano Si hay doctrina Hay instrucción Sabemos Lo que tenemos Que hacer Y lo que no Tenemos que hacer Y nos hemos Concientizado Amén Así es que hermano Dios quiere que seamos Examinados Ahí en nuestra En nuestra pureza Nuestra limpieza Que seamos santos Aleluya Siempre nos van a estar Examinando hermano Siempre nos van a estar Nos van a estar diciendo Eh Cómo estás Cómo estás Cómo vas Yo recuerdo Cuando era niño Y estudiaba En la primaria Teníamos un profesor Esos profesores Bien Bien estrictos Y En la mañana Antes de entrar Allá Al aula De clases Ahí estaba parado El profesor Y uno tenía Que mostrarse Ante Las manos Limpias Las uñas Bien cortadas Bien limpias Bien peinado Le revisaba Si uno llevaba Pañuelo Y peinilla Tenía que uno Llevar el pañuelo Y la peinilla Hermano Le alzaba a uno Para mirarle Las medias Si estaban bien puestas O estaban caídas Si eran limpias Le revisaba las orejas A uno así hermano A ver si hay cera Todavía dentro La cosa era complicada Con ese profesor Así es que Nuestros padres decían Hay que mandar A nuestros hijos Bien limpios Porque ese profesor Es complicado Y claro hermano Llegábamos bien peinaditos Bien limpiecitos Las orejas bien limpias Bien perfumados Bien puestas las medias Los zapatos bien brillados Hermano Bien pulcros Nos hacía un examen Dios Nos examina Continuamente Si estamos Limpios Era molestoso Que el profesor A ver muestre Y le jalaba uno las orejas Pa' mirarle bien al fondo A ver si no había nada Allá adentro Si te has lavado Sí Que sigue Que sigue Y así hermano La cosa era tremenda Hoy digo Señor Tú haces el mismo examen En nuestra alma Él quiere Que estemos Continuamente Limpios Amén Y también hermano Para ir terminando Tito capítulo 2 Versículo 10 Dice la palabra No defraudando Sino mostrándose Fieles En todo Para que en todo Adornen la doctrina De Dios Nuestro Salvador Hermano Dios nos examina Para que mostremos La fidelidad Que tan fieles Somos con Dios Que somos fieles O hacemos lo que A nosotros nos parece Nos comportamos Como nosotros queremos Hermano Cuando le soy fiel A mi Dios Yo me comporto Como Él quiere Que yo me comporte Es necesario Que seamos Fieles Ante el Señor Amén Si es que hermano El Señor Va a examinarnos Va a examinar El ejemplo Que damos A los demás Va a examinar La doctrina Va a examinar La dignidad Va a examinar Las palabras Que salen De nuestra boca Y el Señor Va a examinar Nuestra fidelidad Que tan fiel Somos hermano Entonces Si pasamos Ese examen Podemos decir Ahí arriba Está nuestra casa Amén Aquí nos estamos Ganando nuestra casa Hermano Mira aquí en la tierra En la natural Luchamos Trabajamos Hacemos lo que sea Hasta nos endeudamos Y decimos Con tal de tener Nuestra casa Hacemos lo que sea Que tengamos Nuestra casita Para meternos De resto Ahí vamos Haciendo lo que sea Que hacemos Hermano Luchamos por nuestra casa Pero pensemos En la mejor casa Que debemos De obtener La celestial Y por eso Nos examinan Continuamente Para ver Si somos dignos De que nos Arreglen Nuestra casa Ahí arriba Hermano De que nos Nos entreguen Nuestra casa Celestial Jesús dijo Yo me voy a preparar Lugar para ustedes Él está preparando Lugar Ahora Tenemos que pasar El examen Y el examen Lo que hemos hablado Aquí Es sencillo Pasarlo Cuando verdaderamente Amamos Amamos la vida eterna Cuando verdaderamente Amamos al Señor Cuando verdaderamente Nos amamos A nosotros mismos Y nos queremos Dar La bendición De entrar En la gloria Celestial Así como aquí Nos queremos Nos queremos dar A algunos Algunos adultos Hermano Va a tomar Unas vacacioncitas Me compro Por ahí Un buen tour Me voy a las playas Un buen hotel Buena comida Pasamos chévere Allá arriba Hermano Eso será Maravilloso Y aquí Nos lo estamos Ganando Amén Gracias al examen Que nos hace el Señor Continuamente Póngase sobre sus pies Hermanos Vamos a darle gracias A Dios Por la palabra Que Que hemos Oído Aleluya Usted le puede decir Al Señor Gracias porque Tú me examinas Gracias porque Tú Estás interesada En mí Por eso Lo hace el Señor Por eso Lo examina Así como Un buen médico Que está interesado En En darnos Una buena salud Nos examina bien Para encontrar El problema Si hay algunos Médicos Que son así De buenos Cuanto más Nuestro padre Nos examina De una manera Tan minuciosa Para declararnos Lo que tenemos Para salir De ello Y ser un vaso De honra Delante de Dios Para que la bendición Jamás deje de fluir Sobre nuestras vidas Dele gracias Dele gracias a Dios Padre Hoy quiero darte Gracias por la palabra Hoy quiero darte Gracias porque Tú nos amas Con un amor eterno Gracias Señor Gracias Señor Porque continuamente No queremos perdernos No queremos perdernos La bendición diaria Que tú tienes Para tus hijos Oh Señor Gracias Toma nuestras vidas Señor Renuévame Señor Oh mi Dios Renuévame Señor Jesús Jesús Llénanos Ya no quiero ser igual Oh renuévame Dígale al Señor En esta noche Renuévame Señor Señor Jesús Pon en mi Tu corazón Porque todo lo que hay Dígale a Él Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más De ti Señor tú vas a renovar Nuestras vidas Totalmente Tú vas a cambiar Nuestro ser Porque hoy nos disponemos A estar en tus manos Para que tu bendita presencia Y tu poder Pueda limpiar Nuestro ser De toda impureza Y podamos ser Limpios Como pueblo limpio Delante de ti Señor Digno Ser vasos de honra Para que tu bendición Nunca Deje de fluir Sobre nuestras vidas Aleluya Señor Dígale porque todo lo que hay Dentro de mí Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesita más de ti Aleluya Señor Oh necesitamos ser Transformados Aleluya Señor Padre en esta noche Queremos poner en tus manos La vida De Graciela Burbano De Dani La hermana Dani Diani O la hermana Estelita Montenegro Señor glorificate Sana Toda enfermedad Luis Mario Sarasti Dios mío Que se encuentra hospitalizado Con un problema cerebral Dios mío Pasa tu mano Sanando 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 Por María José Rodríguez Glorificate En gran manera Oh Dios del cielo Por Javier Andrés Guzmán Y Marta Agradecido de ti Señor Por lo que hiciste Con tu amor Me has transformado Con tu perdón Yo te agradezco Mi salvador Cambiaste Mi pena y mi dolor La tristeza y la amargura Mi llanto y mi temor Mirete Mi Min